Es una noche más, sigo el compás En estos panteones de raps Donde empecé a ser yo solo uno con la música Como pelejo en el balón, el blanco y el negro en este ajedrez Pues pasan tantos días donde he dejado letras que no he compuesto Por ende me desplacé a esas mañanas toscas en las cuales Versos que no dije sé, que son los que más anhelé Sigo sintiendo que en realidad todo está mal Pero porque muchos dicen que está bien Si tienen más, aportan menos Yo soy todo lo que soy en estos beats ajenos, mi friend Si cuando más me siento pleno es cuando sueño Si cuando más vuelo es cuando estoy en el suelo Lo peor es que en esos sueños nunca estoy sereno Pero la tinta llega al cielo, el verso falso al suelo No puedo, ruego, que me sirva no sentir apego Pero de qué me sirve ver si soy ciego Consuelo, es saber que en mí no habito ego Que empiece el juego de mover hazañas con un dedo De convertir a rappers falsos en juguetes lego Que sea más que un puto chiste al piste y al suelo De que unas trofas sea mejor que el verso anterior Quiero, primero fui persona, bro, dalo en un rapero Primero fue solo un descifro, este ya sin luego Nos vemos, se cerró el vocablo en un talego Se mezcla aire, salsa, tierra y fuego Sus habitantes, excepto el miedo, como perro A vagabundo acompaño este credo Ápretelo en desmero, por el rapello los veo a ellos Y sé que como Juan y Naka vienen a por mi cuello Dalila traicionó a Sansón contra los filisteos Napoleón quería el mundo en donde nacemos Crecemos, cagamos y entendemos Que si no escuchamos y hacemos rap Obvio moriremos, un día más de vida Es un día que me motiva, sí, es un día en el cual muero Carecemos perdidos en lo que no sabemos Qué sé yo, qué sé yo, qué sé yo Ábrete césamo, no sé si es no Artesanalmente sigo como un eslabón Y es la hora de caminar mi arte Y fue así como la música conmigo se unió Ábrete césamo, no sé si es no Artesanalmente sigo como un eslabón Y es la hora de caminar mi arte Y fue así como la música conmigo se unió Y vi la verdad, wow, rap A través de palabras, obvias en alta calidad Obvias que van, más que convertidas en prosas O sea que está a piel, construir obras poderosas Pase lo que pase, sobre todas las cosas Hoy más que nunca siento lo que no Lo que no sería hace tiempo El descubrir, a través de construir Nutrir, diluir y irme en este rap retro Vivo, no miento, me encontraría yo mismo Que en este sonido retrocedo Como puedo, si veo que me equivoco Vuelvo y te veo, tan tuya, tan fría, tan mía Tan transparente, música mía Haces que enfurezca la muerte con poesía Haces que aneré leerte y créeme que lo haría En mi vida, según como esté, la letra varía High music, hay tantos errores que en definitiva Solo a ti te los contaría Aunque podrán pasar ansias En este motivo personal Que como todos también posee una falacia Igual descansa la mente Ya, baila, baila El cuerpo y el alma con gracia Son e imaginación Son el alias Disperso de esta realidad Dígame qué me pasa Porque yo no me encuentro Y al que no me encuentre Únicamente le deseo tiempo Sigues que ando bailando Y fumando en Las Vegas Tan como a dos fotos Quien les habló fue ya me habló Abrete, sésamo, no sé, sésno Artesanalmente sigo como un eslabón Y es la obra de caminar mi arte Y fue así como la música conmigo se unió Abrete, sésamo, no sé, sésno Artesanalmente sigo como un eslabón Y es la obra de caminar mi arte Y fue así como la música conmigo se unió Ajá La funda Demencia Lúdica Productions Jango Loco para él Pisa Abrete, sésamo, no sé, sésamo